Es una etapa de reabastecimiento y una vez que esto termina, es colocada nuevamente en la cabecera de la pista a efectos de cumplir cualquier misión en el mismo momento en que se da la alerta. El hecho de colocarla justamente en la cabecera de la pista tiene como objetivo lograr su rápido despegue para el cumplimiento de la tarea que se le ordene. También el de municiones. Cumplido el reabastecimiento de combustible y municiones, la aeronave es situada en el punto de alerta. Un helicóptero sale para efectuar misión de reconocimiento. Un avión en Mirage 5 ataca la posición de esta. de la base de despliegue. Un avión de reconocimiento procede posteriormente a verificar los daños producidos. final de una misión a 350 kilómetros por hora la máquina toca pista no te pareces vale, vas a llorar